Domínguez deja el chori, Poncio, va River, Poncio, presionado por el medio Misa Sánchez, mete Poncio, ufa, que duro le entró a Ana García, todo pelota dice el árbitro, parecía falta, la peinaba Treseguet, Rogelio la bajó Treseguet al arco, gol, gool! Peina para mí offside, offside, la pelota la toma Treseguet al arco, gol, gool! Gol, 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 Gol Pelio, salto a Trezeguet de cabeza, Gol Seguet para Funes Mori, para Trezeguet, tiro, Gol Gol Paso para Trezeguet, entraba en juego campo, le quedó a Trezeguet, Gol Gol, Gol Encaro Trezeguet, punto penal, está gol del Franco, está, está, está de pegó ¡Gol! Se queda para Fures Mori, le tira a Trezegueto, le dio ¡Gol! ...para su hermano, para mí, estaba en posición prohibida ...la bajaron para Trezegueto, le pegó ¡Gol! ...para Fures Mori, de cabeza para Trezegueto, al arco ¡Gol! ¡Gol! ...¡Gol! ...¡Gol! ¡Gol! 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 De Trezegueto, de Fures Mori, de Trezegueto, de Fures Mori ...la empalmó y la clava abajo contra el parante izquierdo después que la jugaran impecablemente Treseguet y Funes Mori y Funes Mori de cabeza la puso para Treseguet y el Frenchute le pegó de zurda abajo a los 5 minutos del segundo tiempo dramático partido hui 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 que sea si 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 hui 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 gol de David River vuelve hay que suscitar hay que gritar hay que saltar hay que viajar hay que llorar para volver gol de River gol de Treseguet se viene abajo el estadio monumental le pedimos al doctor Favaloro que baje desde el cielo hay 40.000 almas para ser atendidas gana River con acento francés